Hola a todos mis amigos del canal Mauro Ataruditre, bueno ustedes ya saben que yo soy Mauro y vamos a comenzar con los pronósticos del mes de agosto para mi querida gente de Pisis. Vamos a ver de inmediato cuáles son aquellas cosas que hay que estar atentos, que hay que considerar para el mes de agosto para mi querida gente de Pisis. Pisis, que son aquellas cosas que tienen que considerar en el mundo laboral, en el mundo de lo sentimental, de la relevancia que tiene para ti algunos temas con familiares, amigos, pareja. También el tema de la búsqueda de empleo o de reactivar negocios para los que estén empezando a reactivar su negocio. Y vamos a ver también las misceláneas, aquellas cosas que son importantes que las tengas en cuenta para avanzar a través de todas las experiencias de este mes de agosto, Pisis. Y también le vamos a pedir a nuestro amadísimo Dios Padre y Madre que te abra puertas y ventanas del éxito, del bienestar, de la alegría, del progreso y de toda cosa buena y perfecta. Para que puedas avanzar a través de toda experiencia, no importa la que sea, que salga bendecido, prosperado y en victoria. Claro que sí, en nombre de Dios. Vamos a ver entonces. A nivel laboral va, el ambiente lo que va a esperar es que es unas ganas de colaboración, de cooperatividad. Ahí van a estar todos, como quien dice, remando para el mismo lado. Van a estar todos apoyándose en tu grupo laboral o en la empresa donde estás. Todos quieren avanzar, todos quieren que todo fluya, que todo salga a flote, que todos trabajen. Hay ese espíritu de cooperatividad. Y también hay un tema que tú mismo, como que quieres emprender diferentes proyectos a la vez. Quieres aumentar tu empleabilidad y no dejar los huevos en la misma canasta. Como que quieres abrir varios frentes para no depender de uno solo. Y eso está muy bien. Pisis. La primera semana de agosto decide efectivamente tomar un tiempo para ti, tomar una pausa saludable, para poder renovar energía y resurgir como el ave fénix. Y con eso seguir hacia adelante. Porque precisamente para la segunda semana de agosto aparece acá que vas dejando atrás todas esas situaciones negativas, destructivas, impuras. Y esa depresión que tenías por el tema laboral. Hay muchos acá que están saliendo del sufrimiento, de la pena, de la depresión. Y ahora entran de plano y con fuerza a situaciones de más prosperidad, de más bienestar, de alegría, de gozo. Tienes que tener mucha fe. Se vienen muchas cosas buenas para ti, mi querido Pisis. Y la tercera semana de agosto lo que se te... Bueno, hay un tema de nostalgia, hay un tema de extrañar a gente o personas que se han ido, que ya no están. Pero igual vas a mantener el contacto con esa gente que está lejos. Y adicionalmente se te recomienda que seas bajo perfil, que trates de mantener la prudencia y el recato con las cosas que se comentan en el trabajo. Y todas estas cosas puedas tú mantener ese recato. Y mantenerse bajo perfil. También está afectado lo que tiene que ver con situaciones con líderes mujeres. Tiene que ver el tema. O compañeras mujeres. Trata de verlo. Y para la cuarta semana de agosto sí observo yo que vas a decidir hacer como emerger de las cenizas como el ave feni. Vas a decir yo ahora voy a remeter hacia el futuro con mi mejor ímpetu, con mi mejor semblante, con mi mejor fuerza. De hecho hay algunos acá que piensan hasta renovar su look, renovar su estampa, renovar todo. Y resulta que el universo es lo que quiere. Está confirando a tu favor para que puedas hacer un carpetazo a lo anterior, a lo negativo, a lo destructivo, impuro, a lo triste. Y puedas ahora resurgir de las cenizas como el ave feni y puedas mostrar la mejor faceta de ti. Y puedas sacar el máximo proyecto. También animarle emotivo y sobre todo para los que están solteros resulta que ustedes a su alrededor hay gente que los admira, que ustedes son del gusto de estas personas, pero ustedes tienen la idea y la mirada fija en otra persona o en otra persona. Y no les permite darse cuenta de que a su alrededor hay gente valiosa que gusta de ustedes y que pudiera tener una oportunidad. Entonces es importante que se tomen un tiempo los solteros para mirar bien a su alrededor y puedan identificar aquellos que son posiblemente candidatos probables para aumentar la posibilidad de tener pareja. Y lo mismo también va para los que tienen pareja o son casados porque alrededor hay gente que igual los admira, que igual tienen su séquito de admiradores y no dejan de estar vigente para los demás en esa parte. Entonces eso también es importante, totalmente vigente. La primera semana a nivel emocional es importante y a nivel del hogar como tal, a nivel que puedan hacer una limpieza exhaustiva, puedan botar lo que nos sirve para que abran la energía a cosas positivas, a cosas nuevas. También se les recomienda mucho el ahorro y también evitar un poco el egoísmo con los temas de pareja. Tratar de no abarcar tanto el tiempo de las personas que queremos hacia nosotros, sino que mesurarlo para que también estén con nosotros y puedan tener vida ellos y también que nos las dejen a nosotros para poder nosotros también estar con otras personas, con nuestros amigos, poder hacer otras actividades. La segunda semana de agosto ya está expectada lo que tiene que ver con que se vienen buenas noticias. Hay algo que a nivel de familia o a nivel de pareja has estado tratando que se te dé y se te va a lograr, qué sé yo, aquel crédito que andas buscando, aquella postulación para el colegio de tus hijos, algo que a nivel familiar o ese dinero que era de la familia o aquel bono, no sé. Pero hay algo acá que se te va a dar y vas a contar con la ayuda y con la asesoría para que se dé. Pero esto impacta a tu vida familiar, a tu vida personal y a tu vida de sentimientos. Muy importante, te va a dar bastante alegría eso. Y vas a empezar a notar con esto que se vienen cosas maravillosas para ti. La tercera semana de agosto sí está el tema de la nostalgia, que tiempos pasados fueron tiempos mejores. Entonces es importante que incluso vas a llegar a soñar con cosas del pasado. Entonces es importante que también te abran lo fresco, lo nuevo, lo vital, porque se vienen cosas buenas para ti. Y lo otro, que también puedas involucrar a los niños de tu entorno en actividades recreativas, en actividades de entretenimiento, porque es necesario que también nos fijemos en los niños. Y sobre todo, el tema de la supervisión, que puedas fijarte bien de los niños, estar atentos, supervisarlos, mantenerlos al ojo. Es muy importante estar atentos a los niños y a sus necesidades, y a sus necesidades de juego. Y ya la cuarta semana de agosto, es importante que puedas mesurar los compromisos que estás adquiriendo con gente que es relevante en tu vida emocional. Puede ser con tu pareja, con tus amigos o con tu familia, porque va a llegar un minuto que te vas a sentir sobrepasado. Vas a sentir de que se te acumularon todos los compromisos y al mismo tiempo con las personas. Entonces te vas a sentir un poco estresado. Entonces para que no te pase, es bueno que sepas decir que no, que si vas a reagendar cosas, porque te vas a sentir, va a llegar un momento que te vas a sentir un poco abrumado. En el tema de la búsqueda de empleo y reactivar el negocio, estás tomando decisiones trascendentales. Te estás tomando un tiempo, una pausa, para evaluar bien tu situación personal y para ver cómo lo afrontas. Lo que se viene. Estás evaluando el pasado para poder reactivar tu futuro. En la búsqueda de empleo, los que están buscando empleo se les recomienda que se manejen bien con lo que tiene que ver con el atuendo personal. Que puedan manifestar su mejor ropa, su mejor atuendo, su mejor vestimenta para que así puedan convencer más. Y siempre tener a la mano sus números concretos, ya sea de la actividad económica, del mundo financiero, de lo que estés postulando. Trata de manejar números o números de la empresa en que estás, pero es importante que manejes números, datos concretos, que sepas bien, dar explicaciones con respecto a tu currículo. Y las personas que están queriendo abrir su negocio, también es importante que si van a pedir créditos para abrir este negocio, tienes que hacerlo con documentos bien presentados, con la documentación correcta, con una estampa correcta, con una presencia correcta. Eso todo te va a ayudar. Todo eso suma para que se te dé. La segunda semana de agosto está aspectado lo que tiene que ver con reconciliaciones. También está aspectado lo que tiene que ver con trabajos. Hay algunos acá que van a conseguir trabajo en temas nocturnos o en turnos nocturnos. Y tiene que ver mucho también el tema de la intuición. Y también hay algunos acá que tienen que ver temas que están aspectados con mujeres. Entonces, es un tema así. Tiene que ver el tema que a través de mujeres puedas conseguir trabajo. Tiene que ver aspectado el tema de tu intuición te va a ayudar para que puedas resolver temas relacionados a esta búsqueda de trabajo o a esta reactivación de tu negocio. Y también las mujeres van a tener una trascendencia importante para esta reactivación. También es importante leer las letras chicas, tanto de los contratos de trabajo como los contratos que vayan a firmar de banco o algo así. Trata de ver, porque hay alguien que te está asesorando, pero tú tienes que estar atento porque hay letras chicas. Fíjate bien, pregunta bien. La tercera semana de agosto es muy probable que se vayan a dar cortes o cambios o tengas que vender cosas importantes para ti mientras estás buscando empleo o estás reactivando tu negocio. Pero todo esto es con un biopayor para que puedas salir a flote y puedas avanzar en la apertura de tu negocio o en la búsqueda de empleo. Es necesario para que puedas avanzar. También hay un tema acá de evitar roces. Roces ya sea cuando vayas a grupos de búsqueda de empleo, cuando se dan entrevistas grupales o con tu mismo entrevistador, trata lo posible de no caer en discusiones, de no caer en enfrentamientos, de no caer en el intercambio hostil de palabras. También con funcionarios que te estén ayudando o que tengan que ver con la reapertura de tu negocio o con el trabajo. Trata de no caer en eso, porque no es conveniente para lo que estás haciendo ni para búsqueda de empleo. Imagínate qué impresión va a dejar si caes en algún o empiezas a discutir con algún otro entrevistado, si son entrevistas grupales. Importante eso, no desbordarse. Y lo que tiene que ver con las misceláneas, efectivamente también es importante que puedas dentro de todo lo que tiene que ver en agosto para ti, Pisi, puedas también sacar tiempo para tu hobby. Para aquello que te entretiene, para aquello que deja fluir y te sana del estrés. Y es importante que lo considere. También está aspectado muy bien lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, ya sea en tu vida personal o en lo laboral. ¿Sí? La primera semana de agosto hay mucha nostalgia. Tiempo pasado fueron tiempos mejores, pareciera tu eslogan. Hay mucha nostalgia también por gente que ya no está contigo o gente que no se ha podido reunir por el tema de la pandemia o gente que definitivamente ya no está contigo porque han sido decisiones tomadas. Pero la idea es que puedas salir hacia adelante y avanzar porque este espacio que tiene, ese espacio, para que ese espacio pueda ser llenado por cosas buenas, positivas y de mayor bien para tu vida, sanas y saludables. Entonces tienes que pedirle mucho a Dios para que te pueda dar consuelo, sosiego y te puedas abrir a cosas buenas, maravillosas y positivas. Y puedas cortar los vínculos infisibles que te unen todavía con gente de tu pasado que no te sirve, que no te aporta. También la segunda semana de agosto está aspectado lo que tiene que ver con que ahora sí renuevas energía. Ahora sí hay cosas que tú dices, esto me da la esperanza de que el futuro que viene va a ser muy bueno, va a ser prometedor. Incluso hay oportunidades, reuniones, si no son físicas, son virtuales, pero sí con gente querida que tú tienes, sobre todo con niños, con familiares. Es importante no descuidar a tu mascota en este mes de agosto también, tratar de compartir con tu mascota para que también den un poco el estrés. Me refiero a nivel de la pandemia y de todo lo que está pasando en la tierra, a todos nos impacta, a todos los seres vivientes. Y los niños de tu casa también, si tienes niños o niños en tu entorno también es bueno reactivarse con ellos y tratar de involucrarnos en actividades recreativas, ya sean virtuales o físicas. La tercera semana de agosto está muy bien aspectado lo que tiene que ver las reuniones o con tu pareja o con la familia de tu pareja, con tu familia, con la familia, con los amigos. El ambiente va a estar propicio, el clima va a estar propicio, todos van a estar propicios, se va a sentir mucha cooperación y mucha armonía. Así que muy bien, la cuarta semana de agosto sí, ya está aspectado lo que tiene que ver con una especie de sobrecarga, ya sea de trabajo para los que están trabajando o de demandas familiares o de amigos. Me refiero a solicitar más de ti, de tu tiempo, de tu energía, todos al unísono, entonces eso hay que saberlo manejar. Vamos a ver entonces qué te dicen las cartas del quinto acuerdo para que puedas sobrellevar todas estas situaciones. No me preocupo por las opiniones de otra persona. Ay, qué buen consejo. Sé que la opinión de los demás no tiene que ver conmigo, ello me libera realmente. Cualquier cosa que la gente piense de mí está relacionada con la imagen que tienen de mí y esa imagen no soy yo. Por supuesto que no. Veamos cuál es la siguiente que se te aconseja. Rechazo creer en mentiras. Oye, qué importante. Las mentiras nos conducen al temor y a las limitaciones, al sufrimiento y al drama. A una vida complicada. Oye, sí. Qué sabiduría hay acá. Vamos a ver qué te dicen el oráculo de los ángeles para ti, mi querido Pisi. Serena. Soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará de que así sea. Ten fe y confianza. Ay, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Serena, sí, por favor. Haz caer el dinero en todos, por favor. Para que tengamos fe y confianza. Vamos a pedirle a nuestro amadísimo Dios Padre Madre a través del TRE que es aquello que tienes, ese eslogan o esa palabra que tienes que considerar para el mes de agosto. Pisis. Vamos a ver. La sinceridad. Bueno, es bueno que entonces te manejes con sinceridad en todo lo que te vayas a plantear en este mes de agosto, que te sincerices contigo mismo, que sincerices tus sentimientos, tus relaciones y que los ángeles de la sinceridad estén contigo para que puedas manejar y que la gente también sea sincera contigo. Tu pareja, tus amistades, las personas con que te vayas a relacionar, con las que vayas a hacer negocios o acuerdos, todo sea envuelto con sinceridad y verdad. Y que los ángeles de la sinceridad reinen tu vida y la de todo el mundo en todas partes. Sí, Padre, por favor. Amén y gloria. Bueno, mi querido Pisis, yo te espero el próximo mes con más pronósticos de luz. Te bendigo enormemente. Te bendigo tu vida, tus asuntos y que todas estas cosas maravillosas que han salido en la tirada se te hagan realidad. Tengas puertas y ventanas abiertas para recibir toda esta abundancia material espiritual que te indica serena acá esta ángel. Y te recomiendo ampliamente la terapia de respeto espiritual. Si tienes dudas, si tienes alguna brujería, alguna energía oscura, con esta terapia se puede revisar y se puede limpiar. Adicionalmente, botos, bloqueo, interferencia, equilibrar y balancear chacra, en fin. Son innumerables los beneficios de la terapia para que puedas despejar tu camino y para que puedas conquistar más rápido tu victoria en la luz. Te dejo la cajita de comentario en el link para que puedas ver ese video. Dios te bendiga enormemente. Te espero el próximo mes con más pronóstico de luz. Namaste.